Dear parents, estimados padres, hemos llegado al fin del año, hemos llegado al fin del curso escolar. Me emociono muchísimo, ha sido un año muy, muy diferente. I get emotional because it has been a very, very different year. We love our students dearly. Amamos a nuestros estudiantes con todo nuestro corazón. Y hemos preparado con mucho, mucho cariño este cuento para ustedes. We have prepared this story for you guys. We would have loved to be in the theater. Nos hubiera encantado estar en un teatro, pero no ha podido ser así. Pero con mucha, mucha fe, estamos seguros de que el año que viene sí estaremos en el teatro. We are sure that next year we'll be together in the theater. Espero que disfruten este regalo. Lo hemos hecho con mucho, mucho esfuerzo. Espero que se note la labor. Lo hemos hecho con mucho, mucho amor. I hope you guys enjoy it. We have made this story with a lot, a lot of love. Y pueden escuchar las voces angelicales de sus niños. And you will be able to listen to your kids. Beautiful, beautiful voices. And hopefully will last forever. Y será un recuerdo que podrán guardar para siempre. Que Dios me los bendiga. Este año será uno muchísimo, muchísimo más lleno de frutos. Y con mucho, mucho, mucho salud, amor. Y como siempre, recuerden en todo, amar y servir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!